¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me están echando bronca Que porque no se mueve este trailer Y este trailer no se mueve porque este tipo Me está echando bronca A fuerza quiere que yo deje de hacer mi baile Pero no sé en qué le estorba Vamos a moverlo Yo me voy a encargar de moverlo Si no se quiere quitar él por la buena Pues yo lo quito por la mala ¿Cuál es el problema? A ver, muévete Muévete, eso, ahora muévete para acá Bien Hay que despejar la zona, ¿no? Para los transeúntes Y para todos los que quieran pasar ¡Pásale, mono, ándale! ¿Por qué todos se le quedan viendo al hombre bailando? Que como si nunca hubieran visto a alguien bailar en calzones en su vida Yo creo que no, así que por eso Se quedan deslumbrados ante la belleza De mis piernas de pollo y todo eso, ¿no? Bueno, les decía, vamos a continuar en donde lo dejamos En el capítulo anterior En donde nos quedamos En que Hackeamos el mundo Sí, en eso nos quedamos Hackeamos Todo El Mundo Completito Hasta llegar a Bloom Y de hecho tenemos una base de datos muy buena Que no sé Que proceda el día de hoy Pero cruzando esta puerta Algo va a ocurrir Algo Bueno, tengo que venir a hablar con Citara Creo Según yo había dos objetivos Uno de ellos es Reúnete con Dedsec en el espacio del hacker Y la otra Es hablar con Citara Primero quiero hacer la de reunirme Con Dedsec en el espacio del hacker Y según yo Esa misión estaba aquí en la entrada Pero No aparece Así que lo que voy a tener que hacer Es hablar con Citara Directamente Citara Hola Tenemos a todo Dedsec Investigando lo que interceptamos de Galilei Hola Bueno Bueno, no Buenísimo Ya escogí una gran oportunidad Para nosotros Resulta que la campaña de reelección Del congresista Frost Recibe apoyo logístico de Invite Eso es raro E ilegal Exacto ¿No es más fácil darle dinero? Invite lleva años recogiendo datos Así que esa mierda vale más que el dinero ¿Pero por qué apoyar al imbécil de Frost? El tipo no es capaz de distinguir su puto trasero de su cara Bueno, entonces Vamos a molestarle un poquito A ver qué hace Sí Crear una reacción Hay que darle un susto Lo anunciaremos Marcus, ¿podrías darle Una cachetada por nosotros? Ah, sí Tengo algo para él Arruinaré esos carteles con su cara Que hay por todos lados Mandar un mensaje Y yo iré por la financiación de su campaña Y yo lo haré mierda en las redes sociales Le joderé su página web y también sus malditos anuncios de internet Yo iré por otra cerveza Lo ya hicieron todos los demás Al viejo no le queda nada más que hacer Yo voy a hacer lo más divertido de todo Todo lo sabe Todo lo sabe Defiendan la democracia Ayúdenos a derrotar a Invite Préstenos su capacidad de procesamiento con nuestra app Y juntos podremos desenmascarar a Frost Únense Somos Dead Zek Órale Qué bonito Un mensaje para el pueblo, ¿no? Para que no se dejen engañar por los políticos lacras Que lo único que quieren es espiarlos cuando se bañan Y cuando invitan a la novia a la casa Para que al rato estén los videos circulando por internet No, no, no Nadie quiere eso Nadie lo quiere Digo, no es que a mí me haya pasado No Pero alguien seguramente sí Cuidado Cuidado Que si los espían Al rato van a andar circulando sus nalguitas por Por las redes sociales aquí Así que tengan mucho cuidado Vámonos directo a la misión Supongo que tengo que hacer grafitis No sé de qué forma Pero tengo que hacer grafitis Estaría muy chido ¿Se acuerdan ustedes que en GTA San Andreas Hacías grafitis también? ¿Qué? ¿Llevo la moto? ¡Llevo la moto! Y ya se quedó la moto Ok Llevaba la moto hasta escada enfrente del coche ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí ¿Se acuerdan que en GTA San Andreas También tenías que hacer grafitis Y los dibujabas tú y toda la... Bueno, no los dibujabas tú Sino que te acercabas a donde estaba un grafiti de otra banda Y sacabas tu aerosol Y empezabas a hacer el grafitis Del barrio del mono este CJ Pues espero que sea algo parecido O sea, que no requiera de una animación Ni nada de eso Sino que sea algo más o menos parecido ¿No? Vamos a checarlo Ahorita estamos a punto De averiguarlo Ahora el único asunto es ¿Cómo carajos llego hasta allá arriba? Debe haber alguna escalera por aquí Si de este lado Eh... Podría entrar Por acá A ver Ahorita lo averiguo esto Creo que ya sé cómo, eh Tengo que llegar hasta este punto Pero definitivamente trepando por el edificio no se puede Así que voy a tener que utilizar esta grúa ¿La tengo que hackear? ¿Así? ¡Órale! Y yo la manipulo ¡Qué buena onda! Ya vamos llegando Ya vamos llegando Yo creo que aquí a media calle Voy a bajar la caja esta Seguramente vieron un corte en el video Porque esto es demasiado tardado Demasiado Así que voy a salir de aquí Vamos a hacer que Marcus Se suba de este lado ¡Sube! ¡Rápido! ¡Muévete, mono! ¿Por qué es tan lento? Ahora sí, subimos esto ¡Súbele! ¡Súbele! ¿Ven? Esta es la forma más fácil de llegar hasta allá ¡Ja, ja! La forma más fácil y rápida Ahora Con esta cosa Vamos a seguirla moviendo hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hasta que llegue al límite Ahí está el límite Ese es el límite, ya Mmm... Creo que lo que voy a tener que hacer Es esto, miren Voy a dejarla bajar aquí ¿Estás? Tengo delante a un congresista Thrust gigante En la valle publicitaria No, aquí no Allá va Allá va, tranquilos No me estén presionando Ya saben que si me presionan No trabajo bien No trabajo a gusto Si me están presionando Mmm... Aquí voy a tener que pasar a... Saltarín Saltarín es el que tiene que pasar de este lado Porque yo vi Que aquí Hay una cosa que hackear Y él es el único que cabe por ese hoyito De hecho, creo que Marcus También cabría Porque la verdad El agujero está muy grande Pero como que no se quiere manchar su traje ¿No? Ya ven que es un traje de lujazo Un traje de lujazo Pásele señor Mr. Don Marcos Mr. Don Mark A ver Pásele por acá Y... Subimos aquí Bien Y luego subimos acá Bien Y ahora sí Podemos hackearlo Digo hackearlo Podemos vandalizarlo Grafitearlo Y hacerle de todo No, lo hace él solito Es que este es un graffiti más complicado No se trata de sacar un aerosol como tal De hecho, no sé por qué Citara me dio un aerosol Si no lo utilicé Lo que utilicé es una triste Escoba O no sé que sea eso Misión cumplida ¿Ya eso es todo? ¿Ya eso es todo? Estuvo facilísimo Creo según recuerdo En el trailer Del juego Bueno Cuando sacaron así Como el gameplay Primero hizo del juego Te podías tomar una selfie acá Y esto te daba seguidores Mírale 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 Seguidores y seguidores Para mí Bájate, 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 bájate Que ahí viene la poli Viene la poli por mí Viene la poli por mí Uy, qué buen salto Uy, qué buen salto Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Supongo que hay que esperar A que ellos me vuelvan a hablar De hecho, no ¿Saben qué? Ya me Ya me hablaron Pero Porque Por el evento que se liberó Como que se Como que se canceló La llamada Que me había hecho Citar Así que bueno Vamos a bajarnos de aquí Y nos vemos En la siguiente misión Aquí estamos En la siguiente misión Que creo que tengo que sentarme Esperar a que llegue Citara Porque esta misión es de Citara ¿No? Creo que sí A ver, vamos a sentarnos A ver qué es lo que dice Citara Hábleme, bella dama ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Mírala Con cuánto estilo Buen trabajo con los carteles Queríamos una reacción Y ya la tenemos ¿Sí? Interceptamos un correo Entre Thross y sus amigotes Está muy enojado Y pretende aprobar una ley Contra grupos Con la capacidad De revelar directivas Y acciones privadas O sea, nosotros Eso parece un plan Digno de Invite Por eso también Ayudan a Thross Ajá Tienes que hackear En el despacho De la presidenta Ah, Mary Catskill Y aquí tienes la clave Para abrir la puerta trasera De sus servidores ¿Otra vez? ¿Otra USB? Podría abrir una tienda Con ellas Mejor que no vendas esta ¿Otra vez tengo que entrar A Invite? Según yo ya había entrado ¿No? ¿O a dónde fue a dónde entré? O sea, había entrado a Noodle Pero creo que a Invite Ya había entrado Y de hecho hice una balacera Ahí bien loca La última vez que estuve aquí Las cosas no salieron muy bien ¡Exacto! Es lo que yo decía Sí Exactamente Debido a eso Reforzaron la seguridad Por cierto Wow, son buenas noticias ¿Ven lo que les digo? Ya había estado aquí Y las cosas no fueron muy bonitas No, 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 no Casi me atrapó la policía Aquella vez Pero bueno Trataremos de tener No, ¿para qué digo? ¿Para qué digo? Siempre digo lo mismo Que voy a tratar de tener cuidado Pero a fin de cuentas Siempre surgen los balazos Así que en esta ocasión No voy a decir nada Sí, burlense del hombre En calzones Como siempre Burlense todo lo que quieran Tengo que hackear esto Y ya tengo la llave de acceso Nada, ni estuvo tan complicado Vamos a robarle botnets A este mono Y a este También unos botnets Para que se le quite Para que se le quite Ahora vamos a entrar a esta cámara Y aquí hay un tipo Que le quitamos dinero Y luego A esta cámara Porque aquí hay Una puerta Que está cerradísima Y para poder hackear Esa cámara Voy a necesitar Hackear esa cosa Pero para hackear Esa cosa A la vez necesito Que entre Saltarín Ah, carajo ¿Qué acabo de hacer? Perdóname, amigo Perdóname Fue sin querer Nada, nada, nada Mira ¡Anímate! ¡Anímo, amigo! ¡Anímate! ¿Qué? ¿Quién me está grabando? ¿Este mono me está grabando? ¿Por qué me grabas? ¿Quieres un baile? ¿Quieres un baile privado? Mira ¡Ea! 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 Bueno, ya basta de esto Necesito entrar Necesito entrar Pero voy a tener que sacar A Saltarín Porque Porque ya Ahorita toda esta zona Está completamente protegida Así que Forzosamente voy a requerir Que Saltarín vaya Y haga todo este negocio Por sí mismo A ver, entrale por acá No, está invadido Completamente este territorio Está invadido Completamente el territorio Tranquilo Saltarín Tranquilo Mijo Tranquilo Tranquilízate Hay una cosa Que tengo que hackear arriba Y otra cosa Que tengo que hackear abajo No, ya Voy a quitarlo Porque ya lo cacharon Otra oportunidad Acabo de llamar A un grupo de matones Para que se encarguen De esta gente Y ve ¡Ya empezó la matanza! ¡Ya empezó la matanza! Y si empieza la matanza Pues yo puedo llegar rápido ¡Muérete, mona! No le vas a hablar a nadie ¿Me oyes? A nadie le vas a hablar Entonces Si ellos están peleando allá Yo puedo sacar a Saltarín El cual No De hecho Olvídenlo Pensé que Saltarín Podría pasar a gusto Pero Al parecer Fue más poderosa La policía ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo esperaba que murieran Todos ellos ¡Mueres! ¡Muérase señora! ¡Muérase señora! ¡Ya! ¡Adiós! ¿Nadie me vio? ¿A mí nadie me vio? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A mí nadie me vio! Ahora solamente Me queda sacar Esta arma Ya Voy a empezar Con los balazos Porque Si no Nunca vamos a acabar Con esto Así que Vamos a hacer Esto así ¡Uf! No, no, no Olvídenlo 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 Creo que la acabo de cagar Yo pensaba hacerlo Con sigilo Creí que al tener silenciador El arma Sería Menos agresiva Pero al parecer No es así No importa Soy más poderoso Sigo siendo más poderoso Además Si me encargo De todos estos Ya Listo ¿Muerto? Cambiamos de cartucho Desactivamos esto Subimos para acá ¡Uy! 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 No vinieron con cualquier arma ¿Eh? No vinieron con cualquier arma No vinieron con cualquier arma Vinieron muy violentos Muy agresivos Muy violentos Y muy agresivos Pero ya ¡Ah! Ese fue el único Que me mandaron ¡Ja! Me subestiman Muchachos Me subestiman Tú Este Le voy a mandar Un grupo de matones Para que se encarguen de ellos Un grupo de matones Para que se encarguen de ellos Mientras yo voy a la oficina De la directora Que está por acá Por acá Por acá Nadie me ve Nadie me está viendo Nadie Absolutamente ¡Nadie! El único problema Es la cosa esa Que tengo que hackear Que no la encuentro Por ningún lado A ver Tiene que estar Por acá ¡Esta basura Estaba en nuestro territorio! Esto será muy fácil ¿Ya se están peleando? ¡Ya se están peleando! Bueno Vamos a encargarnos De esto Esto es lo que tengo Que hackear En primer lugar Mientras ellos Se agarran a balazos Y aquí Muevo Muevo Le muevo Le pico A por acá Por acá Sí Códigos por aquí Photoshop por acá Eso es Eso es ¿Cuánto más te vas a tardar Marcus? ¿Cuánto más te tardas? Ok 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 Esto ya está hecho Hackeado ¿Y ya? Eso era todo Eso era todo Teléfono hackeado Grabaremos todas sus conversaciones Tendremos todo lo que diga Ah, qué bueno Ah, qué bueno Pero todavía falta un hackeo más que realizar Ve a la sala de servidores E instala la puerta trasera Voy por delante Voy, 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 voy No me interesa escuchar esto Quítalo A ver, voy a bajar Creo que ya no hay policía ¡Ay, carajo! Por poquito choco con esto Eh, desactivado Bien Vamos Ya no hay policías Ni nadie que me estorbe aquí Así que Me puedo ir muy tranquilo Muy Muy Ya me salí Ya me salí ¿Por qué te sales? No debería salir Te estás entrando en una zona restringida Sí, eso ya lo sé Ya sé que estoy entrando en una zona En una zona restringida Pero la verdad Me vale un cacahuate El asunto es que tengo que llegar A donde está La cosa para hackearse Que es justo aquí Esto Ya había pasado por aquí No la vi ¿Por qué? ¿Por qué no la habías visto, Marcus? Bien Hackeas, hackeas Hackeas Excelente Y una vez abierto esto Ya se abrió la puerta de Este lado Que supongo Es la que me lleva a la sala de servidores ¿No? Eh Server room Sí Ahí dice clarito Hashtag Server room Entonces Voy por buen camino Ahora hay que ir con cuidado Porque no vaya a ser que haya alarmas por aquí Que lo más sensato Sería que sí pusieran alarmas acá Pero al parecer No las hay Al parecer no las pusieron ¡Qué tontos! ¡Qué babosos! ¡Qué ignorantes! Al no ponerlas Ya llegué Yo me encargo Yo me encargo de todo esto Hackeando esto Uy Uy Bueno, no hay alarmas Pero pusieron un sistema muy sofisticado de seguridad Ahora hay que hackear esto ¿De qué manera? No sé Ahorita lo averiguo Este es el último Y... ¡Hackeado! Bien Terminó todo Terminó todo este show No hay sistema de hackeo que pueda contra mí Instala una puerta trasera en los servidores de Invite Ya con eso Los vamos a tener bien controlados Bien controlados que los vamos a tener Ahora hacer... No, ¿por qué las cierras, Marcus? Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Parece... ¡Mierda! Están usando Bellwether ¡Carajo! Eso significa que Bloom está detrás ¡Ay! Están manipulando a la gente para que vote por Thross ¿Sabes? Tiene que ser fácil modificar esto para volverlo contra Thross ¡Ja! ¡Eres un genio! ¡Hazlo! Ahora el asunto es que no me vaya a perseguir la policía como la última vez Ahora sal de inmediato Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy Espérame Sitara ¿Por qué eres tan violenta conmigo si yo soy el que hace todas las cosas? Yo tanto que te quiero ¿Y tú me tratas tan mal? ¿Tan despreciativamente? Ya me largo Mira, una noche lluviosa para terminar la de obrejar De por sí ando de emo Y luego con una noche lluviosa No, pues Va a terminar suicidándose El Marcus Marcus ¡Róbale! ¡Róbale! ¡Ay, no le robé su dinero! ¡Qué mal! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ya le robé su dinero! ¡Me voy! ¡Me largo de aquí! Ganamos un montón de seguidores ¡Excelente! Hackeamos a Invite Y además arruinamos un cartelito de Donald Trump ¡Ok! ¡Qué bueno! Josh está trabajando en el algoritmo de Invite Para joder a Throos Oye, uno de los candidatos Está dando un mítin electoral Enfrente del ayuntamiento Puede que nos veamos ahí ¡Bien! Un mítin electoral Un mítin electoral ¡Oh, qué buena onda! Habrá que fastidiárselo Pero eso ya será en el capítulo siguiente Porque por ahora Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy No sé por qué mi capó de este coche Tiene un graffiti ahí en el... Pues en el capó No lo sé Pero espero que les haya gustado el capítulo de hoy Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Espero en un capítulo de Watch Dogs Muy, muy pronto No se olviden de dejar su like Para que suba más continuamente esta serie Y nada, yo me despido ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Ve, la parte trasera del coche parece de oro Con esos reflejos parece como si fuera de... Como si fuese de oro, bien chido ¡Qué loco! ¡Qué loco! Capaz que sí es de oro Debería llevármelo A checarlo A ver si No vaya a ser que sí sea de oro